Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra videoconferencia informativa. Disculpen el retraso, tuvimos unos pequeños detalles técnicos, pero ya estamos por acá. Les agradecemos su asistencia puntual y vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia informativa en este momento. Bienvenidos. Estamos nosotros aquí. Tenemos una gran cantidad de participantes y es la razón es porque estamos acá. Las personas que vamos a iniciar el siguiente módulo, tanto los participantes que lo harán por primera vez, como los participantes pues que han aprobado su módulo y ahora pues se inscriben en el siguiente. Por esa razón, ustedes ven que estamos pues bastantes participantes, pero sepan que a partir del inicio, que es el miércoles de esta semana, cada uno de ustedes va a estar en grupos pequeños con su facilitador, verdad? Ya para recibir las clases y todas las actividades que se hacen pues ya en el nivel que le corresponde a cada uno. De manera que vamos a iniciar, vamos a hablar primero un poquito para los participantes nuevos, pues es una explicación nueva para los participantes que ya tienen uno o varios módulos con nosotros. Es para refrescarles toda la información que es muy importante que la tengamos presente en todo momento. He apagado los micrófonos de todos ustedes para evitar que los sonidos del entorno interfieran en la recepción de la información para el resto de participantes. Si alguien desea hacer alguna alguna consulta o algún comentario, mi compañera Flor Sánchez está en el chat atenta de poderle responder con mucho gusto y a medida avance la videoconferencia, vamos a ir haciendo un una o dos pausas para atender una, dos o tres preguntas máximo de manera pues que vayamos avanzando con toda la información. Vamos a iniciar entonces a hablar un poquito acerca de este programa que es en el que ustedes están inscritos. Este programa se llama Formación en Inglés y como ustedes saben es financiado por el INSAFORM. Vamos entonces a hablar primero de la descripción del programa para que entendamos y tengamos pues claro, verdad, qué es lo que, cómo es la dinámica, qué es lo que se espera, qué es lo que ustedes van a recibir, verdad, en todo este su proceso de aprendizaje. Vamos entonces e iniciamos viendo la estructura del programa. Este programa está compuesto por 15 módulos y se dividen en estos niveles principiante, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Cada uno de estos niveles consta de tres módulos, quiere decir que vamos principiante 1, principiante 2, principiante 3, luego avanzamos preintermedio 1, preintermedio 2, preintermedio 3 y así sucesivamente hasta concluir los 15 módulos. Ahora, cada módulo tiene una duración de cuatro semanas. En estas cuatro semanas usted va a encontrar dos componentes. El primer componente que va a encontrar son sus videoconferencias, que son las que usted va a recibir de lunes a jueves, una hora al día. Ya tenemos los horarios establecidos y ya ustedes seleccionaron el horario en el cual inscribirse. Ya el horario que ustedes seleccionaron es en el que están inscritos y ese es el horario al que ustedes van a atender. Si hay algún en el proceso de, cuando vamos avanzando en el curso, ustedes tienen alguna situación y desean cambiar de horario, eso lo pueden hacer hasta la siguiente inscripción. Pero ya en esta inscripción que está efectuada ya no hay posibilidad de cambio de horario porque ya las inscripciones han sido presentadas. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Que estamos hablando de las cuatro semanas por cada uno de los módulos. El primer componente son las videoconferencias. Ahora, estas videoconferencias tienen una duración de 60 minutos cada una. Y parte de la exigencia de este programa es que es obligación que usted se conecte porque el Insaport está midiéndoles a ustedes el tiempo de conexión. El tiempo de conexión y lo que les pide es que este tiempo sea por lo menos de un 80%. Quiero explicar este punto. No quiere decir que si yo me conecto cuatro veces ya está bien. No. En cada una de sus videoconferencias el Insaport va sumando los 60 minutos de conexión que usted tiene. Los van midiendo minuto a minuto, segundo a segundo. De manera que no es suficiente conectarse y al momentito salirse, sino que se conecta y se queda. Porque esos minutos están siendo acumulados y esto pues lo va midiendo el Insaport día por día. Ahora, adicionalmente a esta asistencia tenemos el otro componente que es el desarrollo de los ejercicios en la plataforma educativa. Todos los ejercicios que están en la plataforma virtual tienen ponderación y usted lo va desarrollando y con ello va acumulando puntaje. Al final, su calificación final del módulo debe ser de por lo menos un 80%, es decir, una calificación de 8, para que usted pueda ser promovido al siguiente módulo y tenga el derecho de solicitar una nueva beca al Insaport. Entonces, por el momento llevamos dos criterios para que usted pueda aprobar y para que usted pueda solicitar una nueva beca. Uno es la asistencia y dos es el desarrollo en plataforma. Eso es lo que está sucediendo a lo largo de estos 15 módulos. Y ya decíamos que cada uno de los módulos tiene una duración de cuatro semanas. Vamos entonces, avanzamos acá y vamos a ver algunos requisitos que se deben cumplir durante la videoconferencia. Estos requisitos no son negociables. Estos requisitos se deben cumplir sí o sí, porque es lo que el Insaport pide. Ahora, Insaport está financiándole a usted sus estudios. De manera que Insaport lo que espera a cambio es que usted aproveche una beca y aprenda. Y lo va a demostrar cumpliendo con la asistencia, con el desarrollo de los ejercicios y con esos requisitos que ellos piden. Decíamos que la duración de cada clase es de 60 minutos. Quiere decir que Insaport espera que usted esté conectado 60 minutos en cada clase. Ahora, así como usted está conectado ahora conmigo, en la videoconferencia se espera que usted muestre acá, en su pantalla, su nombre de acuerdo al DUI. Le recuerdo que su nombre, de acuerdo al DUI, es la forma en que se ha generado su inscripción. Quiere decir que Insaport, cuando ve el video de la videoconferencia, ve su nombre y luego lo compara con los documentos de inscripción, porque hacen cruce de información, de manera de asegurarse que si usted es la persona que está inscrita, es usted la persona que está recibiendo, pues las clases y el beneficio de la beca. Entonces, son dos puntos acá. Tenemos que tener acá nuestro nombre completo y tenemos que tener la cámara abierta para que Insaport vea que en efecto es usted, la persona que aparece en la foto del DUI con el que se ha registrado, la persona que está acá recibiendo la clase. Entonces, esto es algo que debemos hacer desde el primer día, en todo momento durante, pues la videoconferencia. Antes de entrar a sus videoconferencias, usted va a tener que registrarse, así como lo hizo para ingresar a esta videoconferencia. Y va a tener que registrarse utilizando su nombre completo de acuerdo al DUI y colocando la dirección del correo electrónico con la cual se registró, se inscribió. La dirección de correo electrónico que nos ha proporcionado a nosotros es la que usted va a colocar para registrarse. Y le voy a explicar el por qué. Nosotros generamos una inscripción con los datos que usted nos proporciona en la ficha de inscripción. Usted ahí nos da un número de celular que es a donde nosotros enviamos las notificaciones. Y usted también ahí nos proporciona un correo electrónico que es el que aparece en su inscripción. Entonces, decíamos que INSAFORP mide los minutos de cada una de las videoconferencias y cuando INSAFORP hace el reporte diario de todos los minutos conectados, ve que esta persona corresponde a este correo electrónico. Entonces, estos minutos son suyos. Si usted ingresa con otro nombre o con otra dirección de correo electrónico, esos minutos no le van a quedar acumulados a usted. Y eso pues le va a generar a usted que aparentemente no esté cumpliendo con los requisitos que el INSAFORP pide. Entonces, para que todos estemos en sintonía y para que pues todos tengamos pues todos los beneficios que este programa brinda, es muy importante que sigamos con todas estas recomendaciones, estos requisitos y los cumplamos. Vamos entonces, vamos a avanzar. Está aburrido. Y vamos a ver, vamos a ver los criterios para aprobar el curso. Vemos entonces que el primer criterio es la asistencia. Ya hablábamos. INSAFORP mide el tiempo por minutos de conexión. Eso ya lo mencionamos. Y luego se hace registro de asistencia dos veces por sesión. Entonces, su facilitador o su facilitadora va a pasar lista al inicio de la sesión y unos minutos antes de que termine la sesión de clase. Esto es cada día, ¿verdad? Entonces, usted con su camarita encendida, con sus nombres de acuerdo al DUI, usted dice present cada vez que mencionan su nombre, ¿verdad? Y de manera que ahí queda pues registrado. Ahora, este punto es muy importante. A veces usted puede tener alguna complicación o algún retraso o esté en tráfico alguna vez como excepción, ¿verdad? Y usted lo primero que hace es escribirle a su facilitador o escribirnos a nosotros y decir, mire, fíjese que ahora tengo que trabajar tarde o explica la razón. Pero usted nos escribe esperando que nosotros le digamos, no se preocupe, no hay problema. Y eso no va a suceder. Porque ni los facilitadores, y esto es algo que es bien importante, ni los facilitadores, ni nosotros aquí en la oficina tenemos autorización de brindar permisos. No hay permisos posibles. Ante INSAFORP, ellos están otorgando una beca y ellos esperan que ustedes pues cumplan, ¿verdad? Con los requisitos de la beca. Entonces, no hay forma de que usted me diga, pero mire, yo le puedo mandar una constancia, pero no hay forma de que nosotros podamos justificar. Entonces, INSAFORP pide la asistencia, la conexión y pide también el desarrollo en plataforma, entonces debemos hacerlo. Así es que si usted nos escribe pidiendo un permiso, nosotros desde ya le digo, no estamos autorizados a brindar ningún permiso a ninguno de los participantes. Entonces, ahí lo que es, es que usted tiene que asegurarse de conectarse todos los días, todo el tiempo posible, como para guardar ese 20% por si alguna emergencia verdaderamente surge, usted no se va a ver afectado con perder su beca, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que conectarse todos los días, los 60 minutos cada día para usted ir acumulando la mayor cantidad de minutos posible. Y véalo de esta manera, mientras usted más practica, usted mejor aprende. Si usted se conecta todos los días, si se conecta los 60 minutos, usted va a comprender más rápido, usted va a desarrollar las habilidades que debe desarrollar de producción oral, de comprensión auditiva, la fluidez, la pronunciación. Todo eso usted lo va a ver mejorado en su proceso de aprendizaje. Entonces, realmente quien gana es usted, ¿verdad? Si usted se conecta siempre, quien gana es usted porque va a desarrollar las habilidades, va a aprender el nuevo idioma y va a tener la oportunidad de solicitar una nueva beca. Porque la beca usted se la va ganando. Si usted cumplió con todo y está al final del módulo, ha tenido la asistencia que corresponde, las calificaciones y todos los criterios que corresponden, usted tiene derecho de optar a una nueva beca, de solicitarla. Por esa razón es que cada uno de los módulos, usted presenta una ficha de inscripción, su documento nuevamente. ¿Por qué razón? Porque INSAFOR se basa en el resultado del módulo que acaba de finalizar para otorgarle o negarle la siguiente beca. Esto no es automático que una vez yo me inscribí y luego ya los demás módulos yo ya estoy inscrito. No funciona así. Usted se gana su beca, la mantiene y se la gana con la asistencia y con el desempeño en plataforma. Ahora bien, esto es algo bien importante, ¿verdad? Y que sí tenemos que tener claro. Nosotros pedimos normalmente en la segunda semana, de las cuatro semanas, en la segunda semana nosotros estamos solicitando la documentación para el siguiente módulo. Y les voy a explicar por qué. El recibir toda la cantidad de documentos lleva bastante tiempo el hecho de estarlos revisando uno por uno. Es de estar revisando y si hay algo que hace falta, les escribimos y les decimos, por favor, solvente esta situación, vuélvalo a enviar. Eso lleva tiempo. Y ahora estarlo revisando uno por uno es bastante el tiempo que se necesita. A veces ustedes nos lo mandan y ustedes se preocupan cuando pasa el primer día, el segundo día y todavía no les hemos respondido, pero es porque estamos avanzando de acuerdo al orden de llegada y tal vez no hemos llegado a su documentación. Ahí les pedimos un poquito de paciencia. Ahora bien, si usted nos envía la documentación y ya está completa y correcta, nosotros vamos a guardarles al grupo al tener la documentación, pero no les podemos todavía garantizar la siguiente beca hasta que usted haya cumplido al final del módulo con la asistencia y con el desarrollo en plataforma. Entonces, son como dos etapas, ¿verdad? Primero la documentación para guardar el cupo, pero eso no es garantía todavía de la siguiente beca porque dependemos de cómo usted vaya acumulando sus minutos de conexión y cómo usted vaya desarrollando los ejercicios en plataforma. Entonces, estamos hasta el momento de esta manera. Mira, avanzamos acá con la información y vemos que la calificación final en la plataforma es el segundo criterio. Debe ser por lo menos el 80%. Y mire acá, los participantes pueden avanzar todo lo que deseen en la plataforma. Es decir, no tienen que ir esperando al facilitador para ir avanzando poco a poco. Usted puede avanzar. Cada participante debe completar la plataforma con una nota mínima final del 80% antes de la última videoconferencia. Después de la última videoconferencia ya no hay más tiempo de que usted pueda continuar. Han tenido cuatro semanas para poder avanzar y para poder desarrollar su plataforma. Ahora bien, si usted me dice, sí, pero mire, si yo la termino rápido y después, ¿qué voy a hacer? Va a entrar a la videoconferencia, va a practicar más, va a aclarar dudas, va a incrementar vocabulario, va a practicar pronunciación, va a desarrollar fluidez. Aquí usted no se queda sin aprender. Usted avanza, usted ve los videos de la plataforma. Las veces que usted considere necesario, usted se conecta a sus videoconferencias y usted está practicando con sus compañeros, está escuchando las explicaciones de sus facilitadores. Es decir, aquí, como decíamos hace un momento, el beneficio es para usted, es su aprendizaje. En la medida en que usted le dedique tiempo y le dedique esfuerzo en esa medida, pues usted va a ir viendo el progreso en su aprendizaje. Ahora bien, en la plataforma, una de las herramientas que usted tiene en la plataforma es que usted puede ir viendo su avance en tiempo real. Quiere decir que usted va a entrar a una pestañita que ya le voy a mostrar cuando vayamos a la plataforma. Va a entrar a una pestañita y usted va a poder ver cómo va avanzando, ¿verdad? ¿Cuál es su calificación al momento? Y les quiero mostrar, yo les tengo acá para que tengan una idea más cercana de lo que van a encontrar a medida que ustedes vayan avanzando. Esto es más o menos el gráfico que van a encontrar y ustedes tienen acá una línea que les indica que este es el 80%. Quiere decir que usted tiene que llegar por lo menos acá para aprobar el módulo en cuanto a desarrollo de plataforma. Luego, las barritas en color rojo indican la calificación que usted tiene en sus secciones de ejercicios. Acá usted tiene sección 1, sección 2, usted tiene sección 3 y acá se le va alimentando la barrita en la que va a lograr el promedio de las 5 secciones. Y aquí al final se le va a ir alimentando la barrita del total de su calificación final. Entonces, usted va a tener así cuando haya terminado las primeras 3 secciones que esto es al final de la segunda semana por lo menos. Si usted lo hace antes, fabuloso, no hay ningún problema. Ahora, usted avanza y al final de la sección 3 usted encuentra un examen de medio curso que se le va a reflejar acá con una barrita color ocre y luego tiene acá en la barrita de la calificación final cuánto usted ha abonado con ese examen a esta barrita de la calificación final. Después de esto, usted sigue avanzando y luego usted va a ver al final esta es su meta. Usted tiene 5 secciones concluidas de ejercicios, usted tiene el promedio de las 5 secciones, tiene el examen de medio curso, en color gris le va a aparecer el examen final y acá en el total le va a aparecer la combinación de los 3 ejercicios que han tenido a lo largo del módulo. Las secciones de ejercicios, tenemos acá el examen de medio curso y tenemos acá el examen final para que usted logre acá. Esto es lo que debe de estar arriba del 80% y esto viene alimentado de todos estos ejercicios que ustedes han tenido, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que estamos así. Ahora, esto es respecto a la plataforma. Bueno, teníamos entonces dos criterios, la asistencia que ya veíamos los minutos y teníamos también el avance en plataforma que ya vamos a ir a la plataforma a conocerla. Luego, también en la plataforma usted va a encontrar un manual, un manual educativo que usted puede descargar, usted lo puede imprimir o usted lo puede ver en línea. De manera que en la primera semana que iniciamos clases, que iniciamos el miércoles de esta semana, usted va a recibir por WhatsApp este formulario. Y en este formulario usted lo que va a decirme es, mire, sí, yo ya pude entrar a la plataforma y ya encontré el manual educativo. Entonces, lo que usted va a hacer es descargar el formulario, escribe con su letra, su nombre completo de acuerdo al DUI, escribe el número de DUI, pone su firma y me lo manda, ¿verdad? Del número del cual nosotros se lo estamos enviando, usted ahí nos lo regresa en la primera semana. Ahora bien, quiero que tengan mucho cuidado porque este es el mismo formato, es cierto que se manda cada módulo, pero el formato se actualiza con la fecha de inicio del curso. Quiere decir que si alguno de ustedes ya hizo el curso anterior y en el curso anterior aquí decía 5 de marzo, por ejemplo, usted no me va a mandar el de esa fecha, me va a mandar este que le voy a enviar yo el día miércoles, de manera pues que usted me está enviando el del curso actual. Si usted me manda con fechas de febrero o de marzo o de noviembre, yo se lo voy a regresar y le voy a decir, mire, por favor actualíceme y mándeme el que le estoy, el que le he enviado. Entonces aquí no es de que ya lo tengo y yo lo voy a enviar, porque todo esto va para el Instaform y ellos necesitan estar seguros que es el manual actual el que usted ha recibido, que es este. Entonces esto usted lo va a recibir este miércoles y luego usted lo va a estar enviando en el transcurso de la primera semana. Estamos entonces hasta acá con lo que es el siguiente criterio. Esto es parte del criterio pues para que ustedes aprueben el curso. Entonces estamos de esta manera. Vamos entonces a hacer un resumen con los lineamientos del programa. Tenemos entonces la asistencia mínima del 80% en las videoconferencias. En el horario que usted ya solicitó, tenemos tres horarios disponibles para que usted lo elija antes de generar su inscripción. Luego tenemos acá el promedio mínimo en plataforma. Decíamos que es el 80% para ser promovido y tenemos también el envío del comprobante del manual educativo. Si usted cumple con estos tres requisitos, usted recibe su diploma y es promovido para que pueda solicitar la siguiente beca. Si usted no cumple con alguno o varios de estos requisitos, pierde la beca y su expediente va a pasar en INSAFORP a una categoría que se llama de abandono. Y ahí sí ya va a ser bien difícil que el INSAFORP les pueda autorizar una nueva beca en cualquiera de las otras áreas que hay becas, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, no, este participante me dejó abandonada una beca, entonces yo no puedo seguirle apoyando, ¿verdad? Porque no me cumplió con lo que nosotros estábamos pidiendo y se lo vamos a otorgar a una persona que en efecto sí va a aprovecharla, va a apreciarla. Tenemos entonces la fecha de inicio, este miércoles 24 de marzo. Estamos hasta aquí con lo que es la explicación de lo que es la metodología, los requisitos, ¿verdad? Todo lo que compete a lo que es el curso en sí. Sin embargo, tenemos también, vamos a ir en este momento a hacer una visita a la plataforma educativa que es pues lo que quisiera que juntos exploráramos porque en este momento ustedes están recibiendo, ya empezaron a recibir un correo electrónico en el cual se les envían los enlaces para que usted pueda entrar a sus clases a partir del miércoles. Quiere decir que el enlace que usted utilizó para incorporarse a esta reunión, ese enlace ya no tiene validez. Y ya no tiene validez porque, gracias, ya no tiene validez porque únicamente estaba creado para esta reunión. El enlace que ustedes están recibiendo para sus clases a partir del miércoles, ese es el enlace que usted va a ocupar el resto del módulo. De manera que ese correo usted guárdelo, téngalo a la mano y para que usted pueda utilizar todas las funciones que va a necesitar para poder recibir sus clases. Vamos a ver, esta es la plataforma a la que usted va a tener acceso a partir del día miércoles. A pesar que se le están enviando los enlaces, el acceso ya para el módulo en sí, usted lo va a tener a partir de ese día. Ahora bien, estamos acá y usted está, mire, en la pestaña. Lo primero que debe hacer es verificar que acá usted ha tenido acceso al módulo correcto. Es decir, que sí está. Si usted está inscrito en el módulo de inglés principiante, módulo 1, la plataforma corresponde acá. Aquí ya vemos de varios módulos. Como decíamos al inicio, pues estamos acá todos porque la información es de carácter general. Entonces, estamos en la pestaña curso y aquí usted ve las cinco secciones de las que estábamos hablando ahora que veíamos cómo vamos a verificar en nuestra plataforma nuestro avance. Cuando usted ingresa a la sección uno, usted va a encontrar una serie de ejercicios. Vamos a visualizarlos. Ya está cargando. Acá está. Usted tiene al inicio el objetivo de la sección. Luego usted va a encontrar un video explicativo que viene aquí con su traducción y abajo aparece un foro de discusión para que usted pueda participar respecto a este tema. A continuación, encuentra otro objetivo de la sección. Encuentra otro video explicativo. Y ya empieza usted a encontrar los ejercicios que son los que le van a ir dando la ponderación a lo largo del curso. Cuando usted digita acá o cuando usted, por ejemplo, acá selecciona, ¿verdad? Usted al final tiene que asegurarse de dar clic a la opción enviar para que la plataforma registre sus calificaciones. Esto es muy importante. Cuando usted termina acá, usted avanza a la siguiente sección. Vamos a regresar acá. Y tenemos entonces sección uno, el grupo de ejercicios y videos que acabamos de ver. Tenemos sección dos, de igual manera, un tema diferente, el grupo de ejercicios y de videos que acabamos de ver. Y luego tenemos en la sección tres, recordamos que tenemos el grupo de ejercicios de videos y tenemos el examen de medio curso, que es el que nos va a aparecer en el gráfico con el color ocre. A continuación tenemos sección cuatro, que es el grupo de ejercicios y luego tenemos en la sección cinco, el grupo de ejercicios y el examen final, que es el que pues nos va a dar la ponderación en la barrita color gris en el gráfico que acabamos de ver. Esto es cuando usted está acá en la pestaña curso, que es donde usted más va a trabajar, porque acá están todos los ejercicios. Luego, si usted avanza y entra a la sección, a la pestañita progreso, aquí es donde usted va a encontrar el gráfico, mire. Y aquí este gráfico está vacío porque en esta plataforma no se ha trabajado nada todavía. Pero a medida que usted vaya avanzando con sus ejercicios, aquí se le van a ir alimentando las barritas con los colores que acabamos de estar viendo. Entonces estamos de esta manera. Ahora, en la siguiente, y usted puede bajar acá y usted va a ver aquí la información sección por sección, que es lo que va a encontrar sección por sección. A continuación tenemos la pestaña información del curso, que es donde usted va a encontrar el nombre del curso, el horario, el enlace, toda la información que debe tener a la mano, por si acaso no lo encuentra en el celular o no lo encuentra en el blog de notas, si es que usted lo tiene ahí guardado, ¿verdad? Usted lo tiene en la plataforma. Luego, encuentra después la pestañita videoconferencias y acá usted va a encontrar la videoconferencia que usted ha tenido con su facilitador y la va a encontrar por orden de fecha, por orden de tema y acá está. Si usted desea ver en aquella videoconferencia un ejemplo y quiero recordarlo, usted se viene acá y usted puede ver la videoconferencia de esa fecha y aquí usted las encuentra todas, ¿verdad? Las de su grupo están acá. Luego, a continuación de esta pestaña, usted encuentra el manual del cual estábamos hablando hace un momento y en este manual usted decíamos que va a tener, mire aquí está el manual, mire qué bonito. Tiene su índice, tiene los contenidos para que usted pueda practicar. Luego, usted tiene tres opciones para utilizar este manual. La primera opción está aquí con la flechita hacia abajo. Es para que usted lo pueda descargar y lo pueda utilizar desde su computadora sin necesidad de estar conectado al internet. Luego, la siguiente opción es para que usted la pueda imprimir, ¿verdad? Si usted lo prefiere tener impreso, usted acá le puede dar esa opción y usted lo va a imprimir y la siguiente opción es para que usted lo pueda ver así como lo estamos viendo acá y lo usa desde su plataforma. Quiere decir que usted tiene tres opciones y acá, pues a eso nos referimos cuando les pedimos el comprobante, ¿verdad? De que usted ha tenido acceso a este manual educativo y que usted lo puede descargar, lo puede imprimir o lo puede utilizar desde la plataforma. De este manual es del que estábamos hablando. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a esta plataforma? Fíjense bien, vamos a, en este momento voy a salir para que usted vea cómo es que vamos a entrar y usted lo que tiene que hacer es digitar, va a digitar acá, online, esto le llega en el correo punto inglescorporativo.net, usted digita esto en el buscador, le da enter y lo va a direccionar a esta página. Ahora bien, cuando usted está acá, usted le da aquí a este botón del centro donde dice ingresar. Una vez acá, usted va a colocar el correo electrónico con el cual se inscribió. Usted puede tener tres, cuatro correos electrónicos, pero nosotros le vamos a dar acceso al correo electrónico que usted nos ha proporcionado, porque de otra manera no tendríamos nosotros cómo saber cuáles son sus otros correos electrónicos. Entonces, usted escribe acá el correo electrónico con el cual se ha inscrito, acá está, y luego la contraseña que es genérica para todos, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco números. Ahora, la primera vez que usted haga esto, usted al darle a iniciar, tiene que regresar a su correo solo la primera vez. Tiene que regresar a su correo, abrir su correo con su contraseña personal y va a buscar ahí un correo de activación. Ese correo de activación, en ese correo de activación hay un botoncito azul que dice activar cuenta. Entonces, usted le da clic y después espera unos segundos, regresa, vuelve a hacer este proceso y ya usted va a poder ingresar. Una vez usted ingrese, va a encontrar, para las personas que es primera vez que toman el curso con nosotros, va a encontrar un módulo que es al que va a tener acceso, que es este. Las personas que ya tienen uno o varios módulos, abajo van a encontrar los módulos a los cuales han tenido acceso porque les quedan ahí, mire, ver curso archivado, está archivado. Ya usted no lo puede modificar, está archivado. Y arriba le va a quedar el curso que es el que usted va a tener acceso. Ahora, vamos a ver en este momento un pequeño video que les explica lo que les acabo de indicar respecto a la activación de la cuenta. Entonces, vamos a movernos hacia acá. Me dicen, por favor, si sí podemos ver la nueva pantalla para poder ver el video. Sí, ¿verdad? Sí, se puede ver. Gracias, muy amable, gracias. Sí, se puede. Sí, se puede. Gracias. Entonces, les pido, por favor, su atención. En este momento vamos a ver el video, que es lo que acabamos de estar hablando. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ahí. Vamos a ver. Muy bien. Estamos acá entonces. Bueno, quiero decirles que al final de todo el módulo, ustedes van a lograr un diploma. Si ustedes han cubierto, vamos a apagar de nuevo los videos. Si ustedes han cubierto todos los requisitos que estábamos hablando hace un momento, que son los minutos de conexión, que es el desarrollo de los ejercicios en la plataforma, que es el envío puntual del comprobante del manual educativo, ustedes al final del módulo van a recibir un diploma. Este diploma se emite. Así como ustedes generan una documentación para cada módulo, también los diplomas corresponden para cada módulo que ustedes han aprobado. Ahora bien, este diploma, como ustedes comprenderán, no se entrega inmediatamente, termina el módulo, porque al terminar nosotros empezamos a hacer un informe final donde resumimos todas las personas participantes que han aprobado, los que no. Enviamos los resultados al INSAFORP, INSAFORP lo valida, nos dice, bueno, sí, estas personas sí, estas personas no. Nosotros emitimos los diplomas, tenemos que esperar que INSAFORP firme y selle para luego notificarles a ustedes que pueden pasar a nuestras oficinas a recibirlos, porque los diplomas se entregan en físico en este programa. Entonces, esa es la razón por la que las personas que han cursado el módulo anterior todavía están a la espera del diploma anterior, es porque estamos en ese proceso, pero sepan pues que sí lo van a recibir, ¿verdad? De esa manera es como funciona y pues es importante que ustedes sepan, quiero mostrarles, quiero mostrarles un diploma, un modelo por acá, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea del diploma que reciben pues al final, ¿verdad? Estamos acá, miren, ese es un ejemplo, ese es el diploma que ustedes pues reciben al final del módulo cuando han cumplido pues con todos los requisitos, ¿verdad? Que el INSAFORP pues exige, ¿verdad? Dentro de este programa. Bueno, básicamente es esta información que necesitábamos que ustedes conocieran, ¿verdad? De manera pues que todos estemos en sintonía con este nuevo inicio. El día de hoy, así como mencionábamos hace un momento, ustedes están recibiendo los correos con toda la información que necesitan para poder ingresar a sus clases el día miércoles, dentro de dos días. El día de mañana ustedes van a recibir por WhatsApp la misma información. Toda nuestra comunicación siempre va en dos vías, a través de correo electrónico y a través de WhatsApp, porque de repente alguien es más de correo electrónico o alguien es más de WhatsApp y es importante que lo tengan pues para que en algún momento ustedes lo tengan a la mano y lo puedan utilizar. Les reitero que este es el enlace de la videoconferencia que tenemos ahora, ese ya perdió validez, ya no funciona. Funciona el que están recibiendo en el correo y el que van a recibir mañana a partir del día miércoles en sus videoconferencias. Las clases van de lunes a jueves, quiere decir que esta semana ustedes van a tener videoconferencia miércoles y jueves. Luego, toda la siguiente semana, INSAFORP, ellos están de vacación, de manera que no hay clases la próxima semana y la siguiente semana iniciamos el martes 6, porque el lunes 5 INSAFORP todavía, ellos pues tienen vacación. No podemos ejecutar cursos para esa fecha. Entonces, estamos miércoles y jueves de esta semana y luego después de la vacación volvemos el día martes y vamos martes, miércoles, jueves y luego ya nos quedamos de lunes a jueves como lo hemos hablado. Algo que es muy importante que nos quede así como bastante presente y bastante claro es que una vez se han generado las inscripciones ante el INSAFORP, no hay forma de que podamos desinscribir a algún participante. Por esa razón es que antes de la inscripción nosotros confirmamos con ustedes, les pedimos eso, que nos confirmen si están de acuerdo, cuando a veces ya no hay cupo en el horario que usted solicita y si hay cupo en otro horario, les preguntamos, no solamente los cambiamos. Mire, ahorita no hay cupo en este horario, pero si hay en este, usted se compromete a atenderlo y a ustedes dicen sí o no, se esperan o atienden el nuevo horario, pero pues siempre comprometiéndose a cumplir, ¿verdad? Con los requisitos que el INSAFORP establece. Entonces no hay forma, repetimos, no hay forma de otorgar permiso para ausencias y no hay forma tampoco de poder, no hay forma tampoco de desinscribir una vez que la inscripción ya fue generada, que es el caso pues de ustedes que ya están inscritos y pues que ya el miércoles ya estamos listos para que el día miércoles ustedes pues puedan iniciar sus cursos, ¿verdad? Sus módulos. De manera pues que no me resta más que darles la bienvenida de manera oficial a Inglés Corporativo y pues los motivo a que a que tomen este, esta, esta decisión y este nuevo reto y este nuevo proceso con toda la energía, con toda la motivación posible para que ustedes vayan viendo el progreso en su aprendizaje y que puedan ir avanzando y dentro de un tiempo pues ustedes digan, ¿hace cuánto empecé? Ya estoy casi a la mitad, ya voy a terminar. Y es muy satisfactorio. Entonces los felicito por la decisión y los animo pues a que, a que le dediquemos el tiempo y el esfuerzo que esta meta en su vida pues merece, ¿verdad? De manera pues que muchas gracias a todos por su puntual asistencia y pues estamos atentos, ¿verdad? Seguimos en comunicación a través del correo electrónico, a través del WhatsApp y les esperamos el día miércoles sin falta en la primer videoconferencia ya en el grupo que corresponde con su facilitador, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos y les esperamos el miércoles. Pasen buenas noches. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.